¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de The Dailies en la cual revisamos algunas de las noticias más relevantes dentro del mundo, el medio, el espectáculo, el cine, el entretenimiento, el streaming, las series de televisión, hasta TikTok y memes de perritos de vez en cuando. Y tal vez no hayan escuchado esto si son de los que únicamente le prestan atención a las grandes noticias de las estrellas y oh, qué bonito se veía en esta entrega de premios. Oh, ya viste qué gran vestido traía en la gala del Met y esas cosas. Pero esto es de vital importancia porque vamos a estamos a punto de que se haga la segunda huelga más importante en la industria del entretenimiento en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Y esto yo me atrevo a decir que tiene incluso más impacto, pero tristemente está siendo más dejado de lado como las huelgas de los guionistas. Recordemos que en los últimos que ha sido este 20 años hemos tenido por lo menos dos huelgas de gran alcance por parte de este grupo de los sindicatos. Y tiene que ver precisamente con cómo va avanzando la tecnología, cómo van explotándose las distintas ventanas de distribución de los medios. Pero bueno, vámonos por partes. Concretamente en California, y obviamente esto afecta a Hollywood, Los Ángeles, hay un grupo que es el YATSE, que es de International Alliance of Theatrical Station Employees. Es un sindicato que está y ellos mismos dicen pues estamos detrás de todo el entretenimiento. Y vemos, por ejemplo, en su cuenta de Instagram que han estado desde hace varios meses precisamente trabajando y ahora sí que amenazando precisamente con las huelgas. Tenemos varias muestras de solidaridad por distintos sindicatos y distintos grupos precisamente porque han sido muy menospreciados. Y bueno, hemos pasado por dos cuestiones que han sido obviamente devastadoras, pero que han tenido gran impacto en este caso en la industria del entretenimiento. La pandemia prácticamente todo se paró. Muchas personas tuvieron que pausar el trabajo, no podían trabajar en otras cuestiones. Algunos otros pudieron migrar a otros aspectos, haciendo desde cosas corporativas o este hubo muchos que, por ejemplo, hubo mucha chamba para droneros, este no solo en México, sino también en Estados Unidos. Pero pues básicamente las producciones en series de televisión y películas, pues recordemos que se pausaron. Y tal vez se acuerden de Tom Cruise gritándole a personal del crew porque no tenían todas las medidas sanitarias y todo el cuidado que les pedía y que les exigía, porque hay que ser muy cuidadoso con eso. Recordemos que la última cinta de Mission Impossible precisamente se grabó en época de pandemia y muchos se quejaron de Tom Cruise, pero honestamente se entiende porque es mucho el dinero que está en juego y son muchos los trabajos. Se han estado incorporando poco a poco más las actividades normales, he estado regularizando un poco, pero tenemos un gran problema del cual muchos de los consumidores no son conscientes. Y esto es algo que en realidad tenemos que hablar. Yo he hablado mucho de que como el contenido se ha estado abaratando porque tenemos mucha oferta y de repente para ti si se cancela una serie que tú disfrutabas mucho, te puede doler, pero no te va a doler tanto porque tienes otra serie por allá y otra serie por allá y otra serie por allá a la cual puedes acudir y en la cual te puedes refugiar. Y oh, si perdiste una cosa, pero tenemos una variedad de contenido que puede ser maravillosa, pero que desafortunadamente ha hecho que se malbarate el trabajo de las personas que lo crean. Y no es únicamente con directores, no es únicamente con guionistas, con los grandes talentos. Pobre Scarlett Johansson, pobrecita, ya se merecía más de 100 millones de dólares por Black Widow y Disney, malditos se los dieron. Bueno, sí, estoy exagerando los casos, pero no estamos hablando de personas que ganan los miles de millones, cientos de millones de dólares, sino de personas que están detrás de ellos y sin los cuales el trabajo de todos estos altos mandos no se vería y no saldría a la luz. Estamos hablando precisamente de las personas que trabajan en transporte, en vestuario, los eléctricos, todos los técnicos y todo el equipo que está atrás de ellos. Y la cuestión es que por cuestiones de pandemia, ok, tenemos que ponernos al corriente, seguir creando muchas cosas, porque la gente quiere que tengamos todo este contenido para que lo consuman, aunque no lo sepan apreciar, que se consuman la serie que nos costó trabajo durante seis meses más un montón de preproducción para poder elaborar. Pero qué creen? Se la consumen en un fin de semana, a veces en un solo día con el Beach Wash. Ok, bueno, no hay problema que lo que lo vayan haciendo. Nosotros vamos a estar trabajando para que tengan más contenido y más variedad, pero te encuentras con que los salarios van. Híjole, incluso hasta se redujeron y eso me consta de primera mano por. Bueno, he estado en búsqueda de chamba semiactiva para buscar y expandir mis horizontes. Y pues si veo que los sueldos los sueldos están por los suelos en este rubro, porque desde luego hay mucha oferta, pero simple y sencillamente no se ha actualizado. Y pues bueno, si tú no quieres el trabajo, hay 20 personas allá afuera que pueden entrar y lo pueden hacer. Púdranse personas que piensan de esa manera. Pero la cuestión también que tiene que ver con esto es que en personal que está trabajando en el detrás de cámaras llevan muchos riesgos. Y si tienes una jornada laboral y es que también así se manejaba siempre. Tenías jornadas de temporadas altas de trabajo y luego tenías los descansos y las vacaciones. Obviamente la pandemia movió todo eso y el hecho de que ya no tengas las temporadas como se manejaba antes. Recuerden que una temporada televisiva usualmente era de 20, 22 chance, 24 episodios. Y luego tenías las series durante la temporada de verano que se pausaban. Tenías vacaciones, descanso porque para que la gente vaya al cine, tenga otras actividades en el exterior. Y después de eso, podías tener las temporadas en la temporada de otoño, las series de 10 a 13 episodios que se probaban para ver si se podían graduar y tener series de episodios. Así es como se manejaba, al menos en el mundo de la serie. ¿Qué ocurre después? Como ya no tenemos esa dependencia, porque por el mundo maravilloso del streaming, tú puedes ver lo que quieras, cuando quieras, donde quieras, como quieras y a la hora que quieras, porque lo quieres. Pues resulta que puedes estar sacando como Netflix 13 series por semana, dos películas al día y la gente va a estar ahí para consumirlo. Y por eso los ritmos de trabajo se fueron acelerando. Y cosas que en cierto sentido ya se entendían, pero tenían los periodos de descanso, se fueron intensificando. Tenías de repente tus jornadas de trabajo de lunes a viernes, pero el viernes era hasta el sábado y era morir. Y solo descansabas el domingo y a veces ni el mismo sábado, porque tenías que sacar toda la chamba de una jornada de trabajo. Y esto lleva lo acumulado no durante los tres meses o cuatro meses que puede llevarte la producción de una serie, sino ahora ya de una manera completa y sin ajustes de salario. A final de cuentas, estas son las cosas que están ocasionando que se levanten, que levanten las voces todos estos sindicatos precisamente para mostrar el grado de explotación, porque eso es explotación laboral que se está llevando por las productoras que están vendiendo sus contenidos a Netflix. Recordemos que Netflix, por ejemplo, HBO, Disney Plus tienen sus distintas productoras y tienen asociaciones con otras productoras a las que les compran el contenido. No es como si ellos hicieran todo. Aquí Netflix no produce ni madres en México. Le compra el contenido a Turner, a Warner, etcétera y contrata a personas que ya han hecho contenido y a las mismas personas de siempre. Lo mismo casi siempre pasa en Estados Unidos y en otros países porque es talento probado y son los que tienen experiencia. Y si tienen en el caso de Estados Unidos producciones originales por parte de ellos, tienen las oficinas más gloriosas que hay en Los Gatos, California, pero bueno. Y bueno, a raíz de esto, y esta no es una nota nueva, vemos esta nota del Angeles Times, es el 31 de agosto y precisamente a través de una cuenta de Instagram, que pésimo titular, una cuenta de Instagram muestra el lado oscuro de los trabajadores detrás del glamour de Hollywood. Y pues si se ponen a buscar cuál es la cuenta dentro de todo el artículo, no la van a encontrar. Pero pues lo que vamos a ver aquí es la asociación precisamente con lo que ocurre con la YATSE, que es el sindicato del cual les hablaba hace rato. Ok, esto ya estamos hablando que viene desde el 31 de agosto y las notas han ido avanzando poco a poco. De hecho, van a tener la cronografía los que nos apoyan en Patreon para que vean cómo ha estado pasando. Y tenemos que tuvieron las votaciones para ver si se iban o no a huelga, ¿no? Con todos los miembros del crew, con todos los miembros del equipo. Ya estamos, esto es el 20 de septiembre. Ya me brinqué mucho para llegar a cosas más recientes. Y vemos cómo los líderes de estos sindicatos están buscando que decenas de miles de trabajadores de la industria del entretenimiento les den la autorización para lograr tener una huelga. Entonces, lo han estado haciendo poco a poco. No crean que es nada más de hoy, no voy a trabajar y todos se aguantan, sino que lo han estado haciendo de manera, pues, podemos decir que más cuidada. Esto era precisamente el... Esto fue del 20 de septiembre. Dios santo, esto lo debía haber pasado más reciente. Ojo, porque el 8 de septiembre, a principios de mes, precisamente nuevamente se estaban presentando con los distintos sindicatos. El hecho de que, ¿sabes qué? Pues, estamos preparándonos para irnos a una huelga. Pero es interesante porque ya vimos que el 20 estaban pidiendo la votación. Entonces, aquí estaban cantando más que nada, esta es la nota de deadline, precisamente para ver y para dar exigencias sobre, pues, lo que están solicitando, sobre todas estas necesidades que tienen para continuar trabajando. Seguimos avanzando precisamente con esto. Nos vamos a quitar la publicidad para que no la vean ustedes. Y tenemos precisamente por parte de The Grab esta nota donde el presidente de este sindicato que él se hablaba busca la asociación con otros sindicatos y más trabajadores del medio del entretenimiento para que tengan un mayor impacto y una mayor presencia. Aquí tenemos que el presidente del gremio, Matthew J. Love, pues, buscaba solidaridad con varios grupos. ¿Por qué? Nuevamente, para ejercer mayor presión. Porque si es únicamente el grupo de vestuaristas, vas a decir, a mí no me afecta. Pero la cuestión es que, en serio, los trabajos en esos rubros no son... Híjole, ha bajado muchísimo los niveles de paga. Pero bueno, nos vamos a una nota mucho más reciente. Esta es precisamente del Hollywood Reporter. Y tenemos nuevamente que, pues, prácticamente estamos a punto de irnos a huelga. Ya tenemos a 150 mil trabajadores que han expresado sus frustraciones por las jornadas maratónicas del trabajo y las pagas muy malas, ¿no? Y que, a final de cuentas, ya no se ven como una medalla de honor. Y buscan, precisamente, pues, mayores breaks. Buscan mejores condiciones de trabajo, en pocas palabras. Especialmente con los proyectos de streaming. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Porque sí, el maldito streaming es lo que ha estado ocasionando estos problemas, ¿no? Seguimos avanzando con la cronología. Y tenemos este... Este sí es un reporte de sindicatos. Y estamos hablando de que son aproximadamente 60 mil miembros del YATSID. Están amenazando con la huelga. Vemos cómo los números han estado variando. Esto es del 21 de septiembre. Mientras que acá estábamos viendo que se estaba llamando a 150 mil miembros a que se unieran a esto. Al menos acá teníamos a 60 mil confirmados para la huelga, ¿no? Bueno, es una página únicamente de sindicatos en general. Vámonos a algo más reciente y con lo que prácticamente vamos a terminar. Y son dos notas, precisamente, del día de hoy. Una tanto de Vanity Fair como otra, precisamente, de Deadline. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? La primera nota que tenemos por parte de Deadline, precisamente, es que, ¿sabes qué? Pues ya nos vamos prácticamente a la segunda huelga más importante que ha tenido este país, nuevamente, desde la Segunda Guerra Mundial. Esta sería la mayor huelga. Y, nuevamente, pues, esto estaría cubriendo toda el área que está alrededor de Hollywood. Todos los que trabajan para la industria del entretenimiento, de la televisión y del cine. Y, pues, bueno, se está buscando precisamente que con esto se cree conciencia de las malas condiciones laborales. Ahora bien, esta es la nota que tenemos donde dicen prácticamente, pues, ahí estamos. Este, estamos preparándonos para nuestra segunda huelga. Y la nota que yo encuentro un poco más interesante, aunque ya lo estoy explicando por acá, por parte de Vanity Fair, precisamente, tienen este artículo muy bueno en el cual se explica en qué consiste, qué es lo que va a pasar y qué es lo que están pidiendo. Y, nuevamente, lo triste del caso es que es concretamente porque, gracias al streaming, tenemos un chingo de contenido, tenemos muy mala paga y tenemos que no se están respetando las condiciones más básicas para los trabajadores. Tan simple como que se les respeten sus horarios de descanso. Si eres un conductor, esto a mí me tocó verlo de primera mano. Y eso es curioso porque compañeros de aquí de México o de otros países dicen, güey, esto siempre nos pasa. Sí, pero el problema es que se han normalizado tanto. Aquí en México se estuvieron haciendo campañas de no más de 30 en referencia a los pagos, porque tenemos agencias y empresas que los pagos te los tienen 90 días. O sea, hazme el maldito favor. Yo no pago la renta en 90 días y no son ni siquiera 90 días naturales, son 90 días hábiles. O sea, en prácticamente medio año yo voy a recibir el dinero para pagar lo que yo tengo aquí. Entonces, aquí en México surgió la premisa del no más de 30, que tristemente se ha ido olvidando. Tenemos un chorro de agencias que son bien mamonas y son pésimas para pagar. Compañías grandes que, a pesar de que producen muchísima cantidad de publicidad y contenido en línea, siguen mamando, y perdón por el francés, pero con ese tipo de medidas por los cuales prácticamente nadie quiere trabajar con ellos. Pero la necesidad precisamente está llevando a muchos a tener que exceder a ese tipo de condiciones. Y la cuestión es que en Estados Unidos esto pasaba, pero no pasaba tanto porque tenías un buen manejo sindical. Entonces, nuevamente, ¿qué se está pidiendo? Respeten los descansos, respeten los breaks para comida, porque de repente imagínate que tienes una jornada de trabajo de técnicamente 30 horas seguidas. Eso es una chingadera, no hay otra manera de expresarlo. Y eso era una parte que era normal, como les mencionaba. Empezabas a trabajar el viernes en la mañana y te ibas prácticamente el sábado en la noche o a veces hasta el domingo con algo que ponte la camiseta, mi chavo, como se dice aquí en México, porque estamos haciendo un gran producto para que la gente lo disfrute en la comodidad de su casa. Y tú, amiguito, amiguita, que estás viendo esto en casa, si no está tu episodio de streaming, te vale madre y te brincas otra cuestión. Entonces tenemos precisamente cuestiones negativas sobre cómo hemos malbaratado la creación de contenidos en distintas plataformas y vemos los efectos que están pegando de manera real a las personas que son la columna vertebral de todo este entretenimiento. Y en este artículo precisamente tenemos, déjenme ver si lo encuentro rápido, porque lo revisé, tenemos la explicación precisamente de que el sindicato, que el YATSE que mencionaba, representa más de 150 trabajadores. Veíamos que eran aproximadamente 60 mil los que estaban ya reportados, que aquí nos está mencionando, precisamente para manifestarse en la costa oeste. ¿Por qué están peleando? Y son cosas muy, muy básicas, que es lo que da tristeza y tenemos algunos testimonios. Buscamos condiciones de trabajo humanas dentro de la industria, en las cuales incluyen periodos de descanso razonables entre los días de trabajo y en los fines de semana. Paga que sea equitativa entre los servicios de streaming, porque los servicios de streaming te están pagando menos que si estás haciendo una película o que si estás haciendo una serie, porque el streaming es más barato. Claro, como solo te cuesta tus 10 dólares y tus 100, 150 pesos, dependiendo de la plataforma que tú estés utilizando, pues tengo acceso a un montón de cuestiones. Estamos malbaratando y no estamos apreciando ese contenido y en consecuencia se está malbaratando la mano de obra. Pero bueno, vamos a otras de las cuestiones. Las condiciones en las que trabajamos son semanas laborales de 60 horas. Bueno, hay quienes llegamos a trabajar 80 a la semana, pero claro, es para sentirse orgulloso. Bullshit, ¿no? Y aquí tenemos de que, por ejemplo, teníamos algunos reportes cotejados por deadline de días de trabajo de 14 horas o más. Y eso es como que nada más la punta, ¿no? Nadie debería de aceptar o defender jornadas laborales de 14 horas como un estándar del entretenimiento. Volvemos al punto. Ya se normalizó eso. Eso es lo que está jodido y es lo que se busca detener, ¿no? Ya tenemos algunas de las personas que están a favor de estas huelgas y quienes ya se expresaron en este sentido. Tenemos a Jane Fonda, Lily Tomlin. Probablemente las ubican por la serie de Grains Franklin. Tenemos... Ah, ¿habrá algún mexicano que esté metido por allá? Pues, ¿qué creen? Tenemos precisamente a nuestro... Uno de los grandes fotógrafos. Bueno, de hecho, tenemos a dos de los grandes fotógrafos mexicanos. Perdón, uno de ellos es mexicano, que es Emanuel Ubesky y Roger Deckins, los cuales han estado también advirtiendo sobre los peligros de este tipo de jornadas, porque a final de cuentas no estás con toda la conciencia. Imagínate que estás manejando una grúa en el caso de que seas asistente de fotografía o el mismo cinefotógrafo. O imagínate que eres el conductor, el que está llevando el catering y todo. Con este tipo de jornadas puedes chocar, puedes matarte y puedes ocasionar desgracias y pérdidas incluso de vidas, ¿no? Entonces, pues bueno, son algunas de las personas que han estado manifestándose con esto y pues prácticamente tenemos en esta cuestión qué bueno que estoy viendo esta aclaración, porque yo ya estaba entendiendo en base a la nota que vimos acá de que prácticamente ya nos vamos a esta huelga. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero a final de cuentas la votación todavía no garantiza que ocurra la huelga. A final de cuentas todo esto es un proceso, como ya vimos dentro de la cronografía, poco a poco se ha estado avanzando con esto para que no sea así como que de la noche a la mañana, pero también hay veces que creo que debería de pasar de la noche a la mañana, porque a final de cuentas si no, no entiende la gente, si no, no entienden las productoras, no entienden los de alto pedorraje, los de alto caché, que igual créanme que no pierden mucho de su sueldo y lo que ellos podrían reducirse podría ser de un aumento significativo para los rangos más bajos, los rangos medios que están trabajando y que son nuevamente la columna vertebral de la creación del entretenimiento. Entonces, bueno, con esto terminamos. Recuerden que todas las ligas las van a tener disponible en Patreon. Si no nos están viendo en Patreon y están viendo esto en La Señal Diferida una semana después en YouTube, digo, gracias por acompañarnos, compartan los videos y encuentran esta información útil, probablemente para cuando lo estén viendo, nuevamente si no lo vieron por ser parte de los Patreons, ya sepan qué pasó con la huelga. Y una cosa nuevamente es que al parecer es algo que a muchas personas no les consta, pero piénsenlo como en los servicios de transporte, literalmente porque los servicios de conductores también aquí estarían entre los grupos asociados. ¿Qué es lo que ocurre si dejas una ciudad de México sin metro y sin transporte público durante un día? Sería el caos. Imagínate qué pasa con una industria en particular cuando este personal que menospreciamos resulta que a final de cuentas pues decide no trabajar, se para completamente la industria. Debemos de tener mayor aprecio por ello, se debe de tener mejor manejo de salario. Sí, tenemos pandemia y crisis, pero en serio, no manchen, no se debe de malbaratar el trabajo, no se deben de aceptar cuestiones, porque también lo que pasó mucho es de que personas que entraban para nuevas plataformas digitales, como mencioné hace rato, como no estás entrando a cine o televisión, te pago menos y como tal vez yo quiero hacer el break-in, quiero entrar y presentar mi proyecto de mi serie para que Netflix me la compre, pues me voy a malbaratar, pero eso ha estado repercutiendo en este tipo de condiciones las cuales honestamente llegan a ser deplorables. Pues bueno, después de esta nota triste que hasta me hizo encabronarse porque ha habido algunas cuestiones personales por allá, les agradezco por su tiempo, su paciencia, desde luego a todos los que nos están apoyando en Twitch con sus suscripciones y desde luego que también tenemos a todos los que nos apoyan en Patreon y van a ver sus nombres a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!